Hola, muy buenas arqueanos y comunidad arqueana, me presento, soy Luigi, soy un estudiante de física en la universidad y amante de la exploración espacial. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, porque me gustaría hablar de esto que Rusito mencionó hace como un mes, pero que por falta de tiempo no pude hacer. Colin, era que sea Eugenio Cernal. Eso sí fue real, ¿no? Ah, es verdad, cuando Rusito dijo que era mentira lo de la... es que el Rusito, ¿sabes qué pasa? Yo lo voy a contar para que la gente lo entienda. El Rusito está mayor, está mayor, y le dejas el internet prendido y empieza a buscar cosas de conspiraciones y cosas raras y se piensa que no lo han anulizado. Igualmente os digo que todo es broma y lo dijo en broma también, ¿eh? O sea, que él ya lo sabe, lo que pasa es que lo dijo para tocar la picha. Pero no es terraplanista. No, que vas a ser terraplanista. Si fue real o que llegó la luna. Ay, Rusito, no empiezas con conspiraciones. O sea, el que literalmente dice que no llegan a la luna es literalmente imbécil del tamaño descomunal. Hombre, no pueden llegar ahora, van a haber llegado hace 50 años atrás. No sé si tú me lo estás diciendo ahora. ¿Me lo estás diciendo? A ver, lo estás diciendo en broma, ¿eh, Rusito? Lo estás diciendo en broma, ¿no, Rusito? Tiene sentido, Rusito, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Ay, Rupert es el otro imbécil, tío, o sea. Podemos divertirlo, podemos divertirlo. Puede ser, sí, sí, puede ser, puede ser. Hay pruebas, hay pruebas. ¿Pero qué pruebas van a ver? Si no volvieron nunca nada, hermano. ¿Y para qué van a volver? ¿Para qué van a volver? ¿Para qué? ¿Para darse otro paseo? Yo entiendo que es muy probable que esto sea sarcasmo y dentro de las risas. Sí. Pero creo que algo de divulgación de ciencia estaría increíble dentro de esta gran comunidad. Vale, venga, díselo. Un sorte que con gusto me encantaría hacer. Dale. Si a ustedes y a la comunidad les gustaría algo así, en estos días próximos podría hacer un video breve sobre las razones del por qué el ser humano se estuvo en la luna y del por qué se abandonó la exploración humana de ella. Gracias por su atención. A ver, a ver, a ver. Yo siempre os lo digo, bro. Yo siempre os lo digo. Cuando es algo, es algo. Y cuando no lo es, no lo es. Pero vamos, que vamos, que el ser humano llegó a la luna 100% verídico, amigos. O sea, que nadie se piense en una movida que no. Bueno, yo obviamente no puedo dar las razones exactas de por qué sí sé, pero obviamente he visto muchos vídeos y muchas pruebas de que sí que han llegado. Pero si lo quieres hacer, Luigi, adelante. Pero que no sea muy largo. Un minutito así, está bien. Un minutito. Bueno. Sé que pasó Halloween, pero dejo esta joya hace un año. A ver. Y ver todo cubierto de hormigón. O sea, polvo de hormigón. Obviamente, yo dije, bueno, vamos a atacarla. Golpeamos. Las pasó los palos. Vale, contexto. El año pasado, ¿vale? En Halloween hicimos, hicimos como este Halloween. Hicimos como metimos a gente en el Discord, ¿vale? Y básicamente estuvieron contando historias, ¿vale? Y entonces entró un chaval, que era bastante desalado el chaval, y contó esta historia. Todo cubierto de hormigón. O sea, polvo de hormigón. Obviamente, yo dije, bueno, vamos a atacarla. Golpeamos. Las pasó los palos. ¡Qué verga! El grito que pegó mi amigo. Se escuchó un vergo. O sea, tú ves a una niña. O sea, si tú ves a una niña con polvo de cemento, le pegamos un palazo. ¿Qué pasa, bro? Esto es Latinoamérica, bro. ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué grande! ¡No, amigo! ¡Me mató ese comentario! ¡Es brutal, tío! ¡Ya lo juro! ¡Esto es Latinoamérica, bro! Como que acá es un nivel más fuerte, ¿viste? Como que... No, 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 no. Tipo una jungla, amigo. Tremenda, amigo. ¡Qué hijo de peor, tío! Bueno, continúa. Nos corrimos en verguiza. Esta vez... La otra vez nos encontraron, pero la directora... ¡Verga! ¡Laxus, deja de reírte! No puedo tomarme esto en serio. Oye, ¿quién era este chaval, tío? Bueno, ese más... Se llamaba... Se llamaba Mexican. Sí. Búscármelo, búscármelo. Perdón, perdón. Que está gracioso. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Dije, hola. ¿Te ofrece algo? ¡Verga! Te nos... Me atacó... Nos... O sea, ¿se volteó? Esta vez no sé cómo... ¡Ruperto! ¿Es que se te ofrece algo? ¿Es que es verga? A ver... Así me... Me comunico. Así me comunico. ¿Sabes que no veo todo el lado anterior con la risa de Ruperto? ¿Qué chaval, tío? ¿Qué chaval, tío? ¿Qué chaval, tío? Escúchame. Un detonante. Para que yo me parta. Porque yo soy de la persona que cuando está nervioso en una zona donde no se debe reír, se puede reír, es Ruperto, amigo. No, ya, yo también. Lo ha hecho varias veces ya, bro. Sí, sí. Pues una cosa. Hay que tener cuidado por si viene alguien con muchas armas que tiene toda pinta. ¡A la verga! Aquí, espalda. Mira, mira. Mira, ya, Juan, aquí. No, pues no la pises. ¡No la pises! ¿Quién se murió ahí? No, pues no la pises. ¡No la pises! ¿Quién era? Ah, era el dedo. El dedo, sí. Es que le pongo una mina. Le digo, he dejado una mina aquí. Y lo primero que hace es pisarla. O sea, este chaval, tío. Que no se quema, no cena. Que no, pero sí, eh. Parece que no, pero lo tengo, eh. Parece que no, pero ahí está, eh. Aparte adentro. Uy, no, aquí morimos cada meta. ¡Ay, mierda, joder! ¡Que me muerto! Se te pincha, se te pincha. ¡No, no, no! ¡Nos estamos matando! ¡No, Jesús! ¡Saltos, salto! ¡Saltos, salto, salto! ¡Chicos! ¡Holga lo ha muerto, joder! ¡Ahí viene el Destri! ¡Tarifa! ¡Al tarifa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Texus! Estaba guapísimo el globo, pero ha explotado. Estoy bien. Estoy bien, joder. Mírame la cara. Hostia, este clip, tío. Yo flipé, flipé, te lo juro, flipé. Mira, mira, me cargué a cuatro, eh. Flipé, vaya crisis. Emocionado total. ¿Cómo lo vi? Sí, sí, sí. ¡Vamos ahí, joder! Ahí uno de esos dos dedos sobraba, eso me imagino, eh. Dice así, dice así. De victoria, v de victoria. Pero el índice lo quería bajar. ¡No, no, no! Son colegas, coño, son colegas. ¡Ay, perdón, perdón! Espero, y este no se ha borrado. Resumen del directo de Javito, ¿verdad, queridos? Ah, o es de Jett, a ver. Bienvenidos, amigos, al especial. De Halloween. Mirad, me lo he hecho igual. Yo leí mi chat, yo no dije nada. Es imbécil. A ver. Estoy clavao. No tenía esta foto puesta aquí. ¿Por qué te has vestido de… ¿De qué te has vestido? Pero eso no es Halloween, Lash. ¿Cómo que no? Ese no, Halloween. No. ¿No eres tonto? No me da miedo eso. Halloween no es que tiene que dar miedo. Halloween es disfrazarse de algo. No, es que tiene que dar miedo. Eso es carnaval. Eso es carnaval. Pero si vos te disfrazaste de panda, ¿cómo vas a dar miedo eso? Rupert, comeme la pincha, tú. ¡Panda! ¡Ya verás! ¡Ya verás! Bueno, para poner en contexto, en mi familia la mayoría de las mujeres son brujas. ¡Oh! ¡Eh, eh! ¡Amigo, eh! Pero a Rupert le digo, si quieres yo le hago una… le digo a mi prima que te haga una protección con algún demonio o algo. ¡Ya verás! ¡Eche, hombre! Pásame el Instagram para mí. ¡Pero, Rupert! ¡Rupert, que tú estás casado, Rupert! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es eso? El ruido. ¡Ah! ¡Ah, es verdad! La chica que hizo… ¡Ey! ¡Es verdad! ¡Cuidarse, el AXU! Este chaval, amigo de tú, ¿cómo ha grabado esto? No, pero ya va. No al principio. ¡Aaah! Este clip es increíble, bro. Por favor, mírate este clip. ¡Cuidarse, el AXU! Pero él también te suicidaste, bro. No, pero ya va. No al principio. ¡Aaah! ¡No se sabe, eh! ¡No se sabe! ¡Aaah, chica! ¡Aaah! ¡Necesito ver cómo se cae, que era mejor! ¡Necesito ver, madre! Me dejó aquí la huella, míralo, ¿sabes? Sí, 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 sí. No, no. Increíble, ese clip, bro. ¡Otro! ¡Pegamos, bro! ¡Se cobre aluminio! Dale uno, eh. ¡Ola, chicos! ¡Pum! ¡Qué coño! Esto cambió en la sista. Este es lo que necesito hacer. ¡No, no! ¡Me papi! ¡No! ¡No, me papi! ¡No llores, no llores! ¡Ya vale! ¡Ay, no es cierto! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¿Qué pasa, Ruperto, bro, amigo? ¡Qué es mal! ¡Esta la jugamos una vez, ¿no? Sí, la jugamos ya. No me acuerdo, eh. Sí, esta la jugamos una vez. Creo que, Encho, esta fue una en la que hay un clip muy bueno de Almeja. ¡Eh! ¡Nexus, no! ¡Estamos jugando el temazo! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nexus, pase! ¡Pase, pase! ¡Nexus, pase! ¡Esté pasando, bro! ¡Hijo de perra! ¡Qué rato! ¡Pero tenía toda la calle para pasarla! ¡Qué rabia, amigo! ¡Si no te he tocado! ¡Aaah! ¡No te he tocado, Alexi, Alexi! Es que… ¡Qué cerdo! ¡No, no, no, no! ¡Un huevo que tiene, Maxi! ¡Nexus, pase! ¡Pase, pase! ¡Nexus, pase! ¡Esté pasando, bro! ¡Hijo de perra! ¡Pero tenía toda la calle para pasarla, Alexi! ¡Si no te he tocado! ¡Esté pasando, estoy pasando, bro! A ver, ¿qué propone ese animal? ¡Joder! ¡Qué rabia le tengo, Alexi! ¡Venga, Churche! Este coche es una mierda. Mira, se dio cuenta, bro. Vale, este corre. ¡Joder, Rupert! Lo siento, bro. ¡Nexus, Nexus, Nexus, vea! ¡Hijo de perra! ¡Nexus! ¡Llama, eh! ¡Dejadme! ¡No! ¿Con qué abre el palacaídas esto? ¡El palacaídas! ¡No, no me abre! Con el click y… El palacaídas. ¿Con qué abre el palacaídas, que eres chino? No lo podía abrir. No lo podía abrir. Es mi primer vídeo, espero que sea de su agrada. Como cuando de la nada suena mi canción. Yo. Los empecé a ver en el 2020. En enero del 2020. ¡Ah, pues haz de poquito! Sí. 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 No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Almeja, amigo! ¡Almeja, amigo! ¡Almeja, de verdad! ¡Almeja! ¡Almeja! ¡Dios! Poco texto. No, no te es cierto eso, ma. No, me muero solo yo. Estoy hirvio, tapido. No, lo hemos tirado. ¡Ti-! ¡Ti-! Qué hirvues. ¡Ti-! ¡La siguiente me da por ti! ¡No! 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 ¡Aaaaaaaaa! ¡Déstala! ¡Texu! ¡No! ¡Churten! ¡No! ¡Búy, salvada, eh! ¿Has visto eso? ¡No! Mira qué salvada. Es fuerte, amigo. ¡No! ¡Chultes! ¡No! Un culo más grande que el obelisco, amigo. No, bro, no acelera esto, bro. ¿Está quieto? ¿Se supone que ha intentado, Rupert? ¿Qué problema es, bobo, tío? ¡Apártate, imbécil! Qué pena, el Mechira, bro. Hasta luego, Chultes. No me jod… ¡Nexus, ya chira! ¿Por qué haces eso, chico? Mira, mira. ¿Qué es esa espuma? Venga, Mechira, puedo. ¡Vómalas! ¡Chupau, César! ¡Vamooos! Eres invisible para mí, tío. ¿Qué? ¿Qué? Que sepa que te he dejado, eh. Laxu, soy el único en esa carrera que no lo he tirado ni una sola vez. No te tiré queriendo. ¿Por dónde quería que pasara? Ahora sí me morí. ¡No! ¡Uy, Dios! Ahora sí me morí. Mira, el Mechira explota al mismo momento que yo. ¡No! ¡Fuá! No me lo puedo creer. No, no me caía, eh. No, bro. Es que por ir viendo con la cámara… Eh, buena jugada esta, eh. Fue muy buena. Ah, bueno. ¡No! Y esta, mirá. No, es muy duro, Nexus. Es muy duro. Me retiro, Nexus. Era mentira, bro. Era mentira, era mentira. Pausa, Nexus. Pausa, bro. ¡Pausa! ¡Nexus, pausa! ¡Nexus, pausa! ¡No! ¡No! No, amigo. ¡Esto es buenísimo, bro! Mira aquí la almeja, tío. ¡Nooo! No, es muy duro, Nexus. Tengo que buggear. Me retiro, Nexus. Era mentira, bro. Era mentira, era mentira. ¡Pausa, Nexus! ¡Pausa, bro! ¡Pausa! ¡Nexus, pausa! ¡Nexus, pausa! ¡No! ¡Se cae el suelo! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No, eso no! ¡No, eso no! No puede ser, man. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, my best! ¡Ay, Dios! ¡La mierda! ¡No! ¡Alguien primero que... ¡Me encantó! ¡Me encantó el toque a su... ¡No! Es que este modo es buenísimo. ¡Qué imbécil que es el almeja! ¡Qué asco, tío! A ver, ahora le va a tocar a uno. A ver... ¡Uy! Es muy malo. ¡Uy! ¡No, no! ¡Es tan bueno, eh! Es que este modo manda un montón, eh. ¡Es bueno, bueno! ¡Están muy buenos! ¡Te arrepiento! ¡Te arrepiento! ¡Venga, Roberto! ¡Ah, te has comprobado lo que tan bueno es! ¡Hombre, si me lo preguntas, bro, lo he muerto yo! ¡No, no, no! ¡Es el laxu! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Ves? Aquí había visto… ¿Tú has visto eso, Roberto? Sí, sí. Y apértete aquí ahora. ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto, tío! ¡Ay, estoy bugeado en exas. ¡No puede ser! ¡No puede ser la suerte de chuches! ¡Ah! ¡Ah, qué acaba de pasar, no me lo puedo creer! Flipa, eh. ¿Qué es lo que acaba de pasar, bro? Me he quedado atrapado en el cartel. ¡Uy, mate! ¿Te has visto volar? ¡Eh, no, no, no! ¡Mira, es que ni le doy, ni le doy! ¡Mira, mira, es que ni le doy aquí, eh, mira! ¡Uy, mate! ¿Te has visto volar? ¡Eh, no, 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 no! ¡He visto caerte! ¡Ay, qué asco! ¡No! ¡Oh, laxu, no me lo creo, laxu! Yo me perdí la mierda, tío. Por mirarla como se caía. Lo que acabas de hacer, pero siempre te han creado esto, bro. No, pero ya va, no al principio. No, perdóname. ¡Bua mica, tío! Es que de verdad, tío, fuck. ¡Dios! Es que es criminal esa. No, tío, vaya mole. Vaya mole. La vida que quita, tío. Laxu, os aguante, mate. Este fue muy bueno, este clip también, ¿eh? ¿Por qué no puedo amar? Igual, igual, igual. Porque va… ¿Usted lleva más victorias que ellos? No, ya me lo han miento. Yo llevo menos… Mira cómo me ponía en vertical. Yo llevo menos, señor. Yo llevo menos, señor. Mira cómo le voy haciendo… Ahí, ahí. ¿Cómo le voy haciendo la trama? ¡Toma por el culo! ¡Vámonos! Ahí es perdida, ahí es perdida. No podía hacer mucho. No, 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 no. No, pero lo estaba jugando bien el Laxu, pero fue un momento que le pillé la cara y ya estaba. Usted, bro, por favor. Hay que entender las luces. Hay que entender las luces de alguna… Hola, jefecito y hola, arqueanos. Mi presento, soy Dragox. Sí, sí, no, les importa quién soy. Lo que les vengo a decir es que hay dos personas que no saben jugar al asesino y el sobreviviente. El Almeja, ¿no? Por ejemplo. ¿Y quiénes han? Esos Alaxxuz y Almeja. A continuación, les dejo lo que hicieron. Almeja, confío en usted, bro. Hay que entender las luces de alguna manera. Y churche, ¿vale? Vale. Es Ruperto. Es Ruperto, porque yo estoy con… ¿Ves? El Alaxxuz y Vitor, es Nexu, el imbécil. Claro, pero yo era otro asesino. Es Nexu, es uno. A ver, Almeja, ¿eres Edith? Es que justamente le había matado a la Almeja y dice, es Nexu, es uno. Bueno, eso fue todo, jefecito. Esperemos y que para la próxima ya sepan cómo… Maldito Almeja, tío. Lo bate y dice, es Nexu, me ha matado a Nexu. El cabrón, ¿sabes? Ay, Dios. Si no, la próxima jugada es mediocampista. Nexu así, tiene más contacto que la pelota. Mira las jugadas que hice yo. Mira las jugadas que hice yo, ¿eh? Mira ahí. Pam, a partir de aquí. Viene. La toca. El Copérnico. Me la pasa a mí. Buena, buena, buena. Se la paso al Axu. El Axu me la pasa a mí. Ah, no, a la Almeja. El Almeja a mí. Interior, gol. ¡Pam! ¡Vaya gol! ¡Vamos! 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 Me encantó la celebración. Mira la celebración, es lo mejor de todo. ¡Vamos! 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 ¡Emocionados, querido! No, no, te lo juro que en cuanto a Marqué, dije, un momento, ¿esto es real? Y luego dije, un momento, que es real, vamos, vamos, que he marcado. Porque te lo juro que no me lo esperaba. ¡Pasala, pasala! ¡Almeja! ¡Ahí te va a pedale! ¡Papá! ¡Vamos! 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 ¡Mira, qué golazo! ¡Golazo, papá! ¡Vámonos! ¡La feliz, amigo! ¡Golazo, amigo! ¡I, i, 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 i! Yo sé que sí, pero si me hubiera pasado a mí, me dice que no. ¿Ah? ¡Side, outside! Yo creo que lo acertado. ¡Cállate! ¡Copérnico! ¡Copérnico, fácil! ¡Eres retazado, Copérnico! Yo, la verdad, que fueron muchas risas, el FIFA, tío. Es que el tarado de Copérnico no paraba de pedirla. Es que todos noten que la mija es igual. Yo no. Yo no la pedía. Hola, buenas, soy nuevo y les quería mostrar este video. No hay copi. ¿Qué? ¿Qué? Arbitra comprada. Partido regalado. ¡Ahí está! ¡Pero la actitud por querer pegar a la actitud! Pero, ¿qué está haciendo? ¿Qué es esto? Hay que estar criticando al jefe después de lo que dijo, pero anteriormente pasó algo hermoso. Este tío, macho. ¿Pero qué es esto, bro? Ahí, ahí, ahí. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Pase al centro! Ahora paso al Laxun. Laxun para Mella. Al Mella para Nexo otra vez. El capitán del equipo busca hueco y... ¡Chuta y gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Increíble, bro. Increíble. ¡Qué golazo! Como la gente se imagina a Ruperto cuando se ríe. Como me lo imagino yo a Ruperto. Mal parido, señor. No, 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 no Gracias.